Un éxito se realizó en la ciudad bonita el desfile de la familia Willis Colombia que desde las 3 de la tarde del día de ayer estuvo dando un recorrido que inició en el estadio Alfonso López y finalizó en la glorieta de la Puerta del Sol. La familia Willis Colombia nació en Bucaramanga afortunadamente y ahora la junta directiva estamos en todo el país. Estamos con 160 autos, 80 jeeps todos de 1940 hasta 1960. Son autos que fueron hechos para la guerra, posteriormente estos carros fueron dedicados para el trabajo, para el campo, para el agro y estamos tratando de rescatarlos como joyas de colección. En este desfile se contó con la participación de las candidatas al reinado Feria Bonita de Bucaramanga quienes lucieron trajes de fantasía y se encontraron felices por el número de asistentes que se volcaron a la carrera 27 a observar esta gran caravana. El show central lo realizó el campeón mundial de los piques y de las acrobacias en Jeep Rafael Pérez Muñoz. Quien es todo un experto a la hora de maniobrar tales vehículos es famoso por sus presentaciones en Colombia e incluso en otras partes del mundo como Estados Unidos, Brasil y Europa. Estaba en acrobacias más o menos unos 10 años. La idea surgió de que en mi familia toda la vida han vivido Willis y siempre ha sido la pasión por estos carros. En los mismos desfiles uno va inventando cosas, entonces mira uno qué puede inventar, qué puede hacer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y usted sabe que cuando uno quiere puede. Mi automóvil es un Willis modelo 52 totalmente original, motor, todo lo mecánico es original, las latas, todo. Esta actividad también hará su aporte social, pues espera que los fondos recolectados vayan para las fundaciones de Tejiendo Dignidad y el Hogar Jesús de Nazaret. Que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.